Bueno, para nosotros es, la verdad, una satisfacción enorme, una gran alegría poder estar hoy aquí en Allen, dando cuenta de un pedido que nos hicieron en la fiesta de la pera, cuando estuvimos allí conociendo lo que hacen ustedes, los gladiadores de Allen, y bueno, nos plantearon allí la necesidad que tenían de contar con una bicicleta en condiciones de poder garantizarles a ustedes el nivel de competitividad que ustedes necesitan garantizarse por el desarrollo ya deportivo que tienen. Y la verdad, bueno, que es un orgullo, en mi caso, como rionegrino, hijo de esta provincia, saber que en el esfuerzo y la dedicación de ustedes, los rionegrinos también nos podemos sentir fielmente representados y fundamentalmente orgullosamente representados, como sucede cada vez que sabemos que personas como ustedes son capaces de llevar a distintos escenarios la representación que tienen como deportistas. Así que bueno, también le quiero decir a Rubén que está en marcha el aporte que está necesitando esta institución para terminar la pileta y que desde luego, en nombre del Gobernador Alberto Beretinec, no solamente quiero traerle el saludo de él, sino también el compromiso de trabajar junto a ustedes para acompañarlos en esta enorme empresa que tienen de recrear un ámbito como este que permita a nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, tener un lugar para desarrollarse como seres humanos y como personas. Por lo tanto, es un deber, una obligación del gobierno estar junto a estas instituciones y fundamentalmente a cada uno de ustedes que son, en este caso, el motivo más importante de nuestra presencia aquí hoy en Achen. Así que nada más que eso, felicitarlos a todos los lideradores por los logros deportivos, por lo que son capaces de hacer, lo que harán seguramente en los tiempos que vendrán para llevar bien alto lo que están representando a su querido Achen y también, por supuesto, a la querida provincia de Río Negro. Gracias.